Música Buenas tardes, estamos grabando aquí en Asunción, Paraguay en la agencia de Paola Germán y le tengo a dos grandes artistas acá que nos va a estar comentando que obviamente se realizó el workshop de modelos profesionales 2016 en la agencia de Paola Germán así que bueno, le vamos a dar la bienvenida a Marcelo Escaglia ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Nos vas a comentar un poquitito de las actividades que están realizando aquí en Asunción Hola Danina, muy buenos días, muy buenas tardes Esta es una jornada intensiva, gracias por estar presente acompañándonos en este workshop de modelo profesional aquí en la agencia de Paola Germán Managmen la verdad que ha sido una jornada muy linda y bueno, lo lindo de esto es que podemos venir a transmitir no solamente conocimientos de modelaje sino también conocimientos para la vida, experiencias estas chicas están como con muchas ganas de aprender siempre al ser alumnas, principiantes y bueno, está genial llegar a ellas y dejarles un poquito más allá del contenido de lo que es la disciplina en sí como el modelaje, dejarles también valores y cosas importantes para su vida Los tiempos van evolucionando, obviamente las cosas van cambiando hay que ir ayornándose poco a poco la moda es una evolución constante, el modelaje mismo también Yanina es una evolución permanente entonces uno hoy se tiene que ir actualizando para poder seguir formando a estos chicos tanto varones como mujeres, ¿verdad? y que quieren seguir esta profesión como lo hice yo en mis comienzos en el año 1992 como un alumno en la Escuela de Modelo acá en Paraguay Bueno Marcelo, así es, como un alumno de Paraguay obviamente poniendo también todo lo aprendido y más por las experiencias vividas Sí, las experiencias vividas porque bueno, primero fui alumno después ya pasé a tener mi propia agencia Marcelo Escaglia Modelo, quien mucha gente recuerda con muy buen renombre y eso, bueno, me enorgullece muchísimo y eso es lo que me estira al volver al Paraguay el cariño de la gente el reconocimiento pero no por una cuestión de ego sino de decir, bueno se ve que lo que se hizo en ese momento se puso cariño, se puso pasión y el resto vino por añadidura Así es, Marcelo ahí nos estuvo comentando las actividades y también tenemos a él, a Huilo Domínguez Hola Domínguez ¿Qué tal? Buenas tardes amigos ¿Cómo están todos? Pero muy bien, qué gusto tenerlos aquí conmigo bueno, esto es, estamos grabando para Data Moda y nos van a comentar un poquitito las actividades realizándose aquí en Asunción Bueno, utilizando un regionalismo hemos hecho todas cosas y bueno, muchas cosas muy interesantes la verdad que es un gran placer trabajar acá muy cálido, muy cómodo muy lindo el procedimiento la verdad que estoy muy contento con esta experiencia y bueno, en este caso en particular aportando acá en este workshop conocimientos y experiencias que no son solamente para el área del modelaje sino en términos generales para desenvolverse mejor en la vida y en lo profesional esperamos transmitir enseñanzas de vida que ojalá les sirvan a los chicos para cuidarse, para desenvolverse mejor para sentirse más cómodos en el mundo en definitiva Gracias a ustedes, gracias Data Moda por estar presente en este evento en esta jornada de hoy la verdad que muy agradecido a Paola Germán por la invitación a ustedes por estar presente y acompañarnos y llegar a el público y a televidente que está del otro lado y que bueno que estos workshop y estos eventos van a seguir adelante y que bueno, nos veremos pronto si Dios quiere, también por Clorinda Así que es muy pronto también por Clorinda así que para la escuela de modelos Yanina Arguello también la vamos a tener, así es Sí Yanina, la verdad que muchísimas gracias reconozco para ustedes también venir hacia acá es toda una movida y eso es más que interesante así que muchísimas gracias por estar junto a nosotros y acompañarnos en esta cuarta edición de el workshop de modelos profesional en Paola Germán Management Aquí seguimos con más Data Moda bueno, estamos con él estamos aquí en la agencia de Paola Germán en el workshop de modelos profesional le tenemos a él, a Rodrigo Fernández que nos va a comentar un poquitito que es el organizador, coordinador y director de modelos Paraguay buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches Yanina un gusto estar compartiendo con Data Moda toda esta experiencia fabulosa que estamos viviendo ahora con el workshop de Paola Germán Así es, estuvimos escuchando también un poquito la charla que estuviste dando dando obviamente esas experiencias vividas por vos así que dándoles esos consejos hasta hermosas mujeres y estos jóvenes que hoy en día el tema de las redes sociales Así mismo es Yanina y bueno, súper importante el manejo de las redes sociales en lo que es moda en el modelo como producto y justamente eso vine a transmitirlas a ellos como soy el creador de una de las páginas con más seguidores de modelos en Paraguay entonces vine como referente Paola me invitó y bueno, no pude negarme ante la petición de ella ¿nos puedes comentar un poquitito, Rodrigo? ¿qué le estuviste comentando a las chicas con el tema de las redes sociales? ¿algunos tips también ahí de consejo a estos jóvenes? Asimismo estuve comentando a ellas algunos tips que tienen que tener en cuenta que son claves, por ejemplo el no abusar con los filtros el buen uso de los hashtags y por supuesto las ediciones de saber editar nuestras fotos de cómo proyectarnos como imagen como figura a un determinado público objetivo y bueno, compartiendo mi experiencia con ellos y tengo entendido que también fuiste modelo estuviste en uno de los eventos muy importantes también en Asunción Asimismo estuve en el Asunción Fashion Week en donde di mis primeros pasos como modelo y hoy en día ya proyectándome como una figura de las redes sociales Obviamente y también brindándole a los jóvenes tus experiencias vividas Sí, nada más valedero que ayudar desde el punto de vista de la experiencia porque es lo que uno va aprendiendo y la experiencia es lo que nos enseña y lo que nos ayuda a transmitir lo que es muy válido para estos jóvenes que aún no tienen experiencia Así mismo, así que le escuchamos Rodrigo Fernández comentando y dándonos un poquito de consejo a esas hermosas futuras modelos y también futuras Mises Y sí, exactamente justamente estaba explicándole a todas las chicas que vinieron los conceptos de modelos y de Mises y bueno, vamos a ver yo estoy seguro que esto va a ser un semillero positivo y que alguna de estas chicas podría estar en un concurso internacional y por qué no también dejar bien posicionado al Paraguay Así mismo es ¿Y las redes sociales? ¿Cómo te podemos encontrar? En las redes sociales me encuentran con arroba modelos guión bajo Paraguay y pueden escribirme al directo cualquier sugerencia o consulta Buenísimo, así que muchísimas gracias Rodrigo Fernández aquí dándonos esta nota para nota exclusiva de Data Moda Y bueno, estamos aquí en Asunción, Paraguay grabando especial nota exclusivamente para Data Moda con la directora y propietaria obviamente de la agencia de Paola Germán así que estamos con ella la directora nos va a comentar un poquitito de este workshop que se realizó aquí en la agencia así que buenas noches Paola ¿Qué tal? Hola Gianni y bueno, hola a toda la gente que sigue Data Moda estamos desde PHM culminando lo que fue el workshop con Marcelo Scaglia Guillermo Domínguez y Rodrigo Fernández realmente una jornada exitosa en donde aprendimos muchísimo y compartimos experiencias Así mismo, tú lo has dicho compartieron experiencias obviamente vinieron a darle esa emoción esa alegría obviamente consejos a los jóvenes Así es fue un curso intensivo y obviamente un día de trabajo en donde aprendieron qué es ser modelo y cómo lidiar con esta carrera a nivel profesional es el principio obviamente en un día no vas a tener toda la experiencia pero sí tenés la técnica y la teoría ahora es solamente animarte y empezar ya Así mismo es Paola Germán lo dijo obviamente y a cuidar esa imagen que obviamente es muy importante también en las redes sociales Es importantísimo justamente eso estuvimos hablando con Rodri de las redes sociales y del impacto de las redes sociales en la carrera de una modelo Próximamente ya les cuento vamos a estar por Clorinda haciendo un workshop también así que no se pierdan porque Data Moda va a tener la exclusiva Paola Germán ¿Dónde te podemos encontrar? Nos encuentran en PHM Agencia de Modelos la fanpage o nuestro Instagram arroba paolagermanmodelos Un beso enorme no se olviden que los sueños si se pueden cumplir trabajalos sé constante proponete una meta y bueno de eso se trata Así mismo lo dijo mismo ella la directora de PHM Paola Germán Modelos así que desde ya muchísimas gracias Paola Germán por esta nota exclusiva para Data Moda Gracias Yanni gracias Matías gracias a todos ustedes que están ahí del otro lado por seguirnos y acompañarnos siempre que tengan una hermosa jornada Gracias por todo así que bueno nos despedimos nosotros con la hermosa directora de PHM Paola Germán Modelos Hasta luego